Soy un Papá Noel hipster y enfadado. ¿Te has portado bien? Ya te llegaron los regalos. A mí no me vengas con historia. Que si me he portado bien, que si tal, que si pascual. Yo tengo muchas cosas que hacer. Que yo tengo que currar, tengo que pagar la hipoteca, el coche y yo tengo que pagar mis impuestos también. Estaba ahí siempre. Un regalito, no es un regalito. Búscate la vida, pídelo a un Amazon, ¿sabes? A mí no me cuentas nada. Siempre es el mismo rollo. Que si esto es para la piba, que si esto es para los chiquillos, que si esto hasta la gente ahora es para las mascotas, les regala cosas. Estáis mal, tío. Estáis mal. Haced vuestra vida. Dejadme a mí tranquilo. Lo dicho. Saltito al corte inglés, si te interesa.